¡Hola, mami! ¿Dónde estabas? Vengo de mi primera reunión con el grupo de lectura al que me inscribí, y estoy feliz. Para la próxima semana debo leer el libro Crónica de una muerte anunciada. ¿Tú lo tienes? No, mami, pero puedes leerlo en una biblioteca. Sí, claro, pero tengo muchas cosas que hacer para ir hasta el centro. Pero ahora hay muchas más bibliotecas públicas por toda la ciudad, y están súper bien equipadas. Seguro encontramos una que nos quede cerca. ¿Me ayudas a buscar en Internet? ¡Claro que sí! A ver, vamos a buscar Bibliotecas Públicas Bogotá. Mira, hay un directorio de bibliotecas. Según el mapa, esta es la más cercana, ¿cierto? Sí, queda acá en el barrio de al lado. Yo pensé que tendría que ir lejísimos. Y mira, ahí dice que puedes traer el libro para la casa. No tienes que quedarte allá, pero debes afiliarte. ¡Qué maravilla! Y no piden casi nada. Me voy a afiliar de una vez. Ahora que estás inscrita, podrás traer a casa los libros que necesites. ¿Y qué es eso de biblioteca virtual? Es una base de datos que tiene la red de bibliotecas, en la cual puedes consultar artículos sobre música, medicina, derecho, salud, entre otras. ¿Sin ir a la biblioteca? Sí, mami. Son artículos para consultar desde cualquier computador con acceso a Internet. Es decir, que los puedes leer sin salir de la casa. ¡Buenísimo! Voy a seguir revisando en la página de la red de bibliotecas a ver qué otros servicios tienen. Definitivamente, la tecnología ha facilitado mucho la educación en estos tiempos, ¿no? Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.